...este nuevo proyecto, Trece Canciones Bonitas... ...es un proyecto en el que utilizamos muchos instrumentos singulares... ...sobre todo mecánicos... ...utilizamos el órgano de barbaria... ...el aurofón, la cajita de música programable... ...la zanfona, como no, y la rolmónica cromática... ...todos ellos instrumentos con una larga tradición musical europea... ...también en nuestra península, obviamente... ...y que nosotros hemos rescatado y hemos vuelto a perforar esos cartones... ...para que suenen las nuevas melodías sobre esos viejos instrumentos. ¡Suscríbete al canal! El pretexto para estas 13 canciones bonitas fue que resultasen melodías que a Germán y a mí nos gustasen. El resultado de todo ello son una colección de pezas de muy diferente procedencia. Temas de compositores clásicos como Eric Satie o pezas populares del cancionero de Incenga o del cancionero de Olmeda. Pero también alguna composición propia. Gracias por ver el video.